Arkadiel Arkadiel ¡Hola! Hombre, hola, Paula, Arkadiel ¿Qué pasa? Hoy deberíamos intentar conseguir puntos en la tienda cómica Vale, vete al trabajo entonces, ¿no? ¡Payaso! Qué puto gracioso eres, Arkadiel Paula, dile a Amanda que Arkadiel es un puto gracioso Sí, sí, se escucha ¿Qué, qué? Ha sido buenísimo, tío Que Arkadiel es un puto gracioso hoy Da el trabajo, tío, por favor Guarda la frase